Buenas noches, me llamo Efraim y me dedico al trabajo editorial. Y lo que voy a presentar es un proyecto que tengo en desarrollo con dos amigos. La idea es que vean un poco el resultado y cómo ha ido cambiando y me pueden prestar la menor atención posible. Hace poco quise empezar un proyecto personal y tenía que ser editorial y pensé que tendría que ser un proyecto condenado al fracaso porque así ya no hay obligaciones. Y lo más condenado al fracaso en el asunto editorial es la poesía. Y entonces decidí empezar un proyecto de poesía, un libro de poesía. Por todos los motivos posibles, no pensando en el libro como objeto, sino en el libro como concepto. Es decir, esa cosa que tiene algo que necesitamos. Pero yo no escribo poesía. Entonces le llevé mi discurso a una amiga que acaba de ganar el premio de poesía de Baja California con este libro. Y le dije lo que yo creía que se podía hacer con la poesía. Que era hacer una lectura editorial de la poesía y tratar de hacer libros en ese sentido. Y ella me confió el libro. Con ese libro en la mano fui a ver a un amigo diseñador, porque yo tampoco diseño. Le conté de qué se trataba y le interesó. Y entonces nos empezamos a reunir cada semana y a girar ideas y a girar ideas. Y a discutir todo en colectivo. O todos los tres. Que esto era tipografía y demás. Y lo que van a ver son algunas páginas que hemos hecho de este libro. Hemos discutido todo el autor, bueno, la autora, el diseñador y el editor. Y ha sido un trabajo muy agradable. Hemos tenido el privilegio de cambiar poemas de lugar por lo menos por 30 páginas. De alterar lo que era un solo párrafo hacerlo tres. Hemos hecho cosas tan feas como esta, que fue la mejor página que habíamos hecho. Y ahora nos da un poco de pena. Pero esto ya muestra un poco el trabajo que queremos hacer. Que es decir, jugar con la tipografía, romper un poco el poema. Habíamos empezado poniendo objetos y parece que los vamos a quitar. Esta página ya muestra un poco lo que queremos hacer. Jugar con los títulos, jugar con las altas y las bajas. Usar la tinta, usar ese azul en todo lo posible. Por eso la poesía es azul, porque el libro es de poesía y es azul, aunque parezca una obviedad. Pero como lo dijo Rubén Darío. Jugar con la tipografía, como en este caso, todo el libro tiene direcciones, digamos, meridianos. Y van apareciendo a lo largo de las páginas según el caso. Lo que hacemos como sistema de trabajo es reunirnos cada semana. Y es una especie de cooperativa intelectual. La autora pone su talento, así se ve la primera doble página. El diseñador pone su talento. Y yo pongo mi preocupación, porque ellos lo hagan bien. Y lo único que hacemos es platicar. Entonces contamos los chistes de Ninel, contamos la novedad que cada quien está viendo. Y en algún momento preguntamos, pero esta página, ¿cómo la resolvemos? Este es un ejemplo de cómo ha ido cambiando. Esta página estaba diseñada así de inicio. La que verán a continuación también estaba diseñada en ese sentido. Y unos 15 días después nos dimos cuenta de que había un pleonasmo visual con la ondita en la plasta de color y la ondita en la letra y era como decir dos veces lo mismo. Esta es la otra página que estaba diseñada exactamente igual. Teníamos el mismo pleonasmo. Pero como nos sentamos sin preocupación por saber que hay una fecha de entrega o que esto le tiene que gustar a alguien, nos da tiempo de regresar en cada ocasión sobre las páginas y volver a trabajar. Finalmente esta doble página quedó así. Preferimos jugar con el carcúsculo y jugar con lo que consideramos que es una costa. Y así hemos ido cambiando muchas de las páginas. El diseñador a veces trabaja por su cuenta y hace algunos avances y los manda por correo. A veces nosotros hacemos avances y los mandamos por correo. Y generalmente lo que hacemos es trabajar sobre la mesa con la computadora. Cada quien con su voz de poemas. Y dándole trabajo. Hay unos apartados que son como diario. Y estos apartados tratamos de que reflejen un poco el sentido de lo narrado. Es decir, que reflejen el caos, que reflejen la búsqueda, etc. Estas son otras dobles páginas que han ido quedando en proceso. Por ejemplo, este poema de imagen acústica lo cambiamos como... Lo trajimos de 20 páginas atrás y lo llevamos ahí porque ahí quedaba mejor. Y a la autora le costó un poco de trabajo aceptarlo. Pero lo aceptó. Y ahí juntamos el discurso del autor con el discurso del diseño. Este es otro ejemplo de las páginas que van cambiando. De inicio habían quedado como las ven. Y luego vamos un poco con el tono más oscuro. Tratamos de meter el título dentro de la ola. Y de hacerlo un poco más reiterativo, digamos. Este es otra doble página que ahora verán. Que también cambió alguna cosa en los resaltados. La doble página que verán después tiene diferente resaltado. Y miente un poco porque de entrada lo que se lee parece que es un resumen del poema. Pero en realidad no es un resumen del poema. Es otra cosa que nos pareció que sería bueno también contar en ese poema. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, pues platicamos mucho. Diseñamos a seis manos. Editamos los tres. Y hacemos cosas que solo se pueden hacer cuando el autor está sentado ahí en la misma mesa. Y le puedes consultar y él se puede enojar. Esto, bueno, yo soy el editor. Benito es el diseñador. Y Cecil es la autora. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos hacer otros libros. Y esto lo consideramos una inversión. Para que ese libro, que esperamos que dé bien y le guste a alguien. Y si alguien lo compra y después lo publiquemos. Ese libro nos dé más libros. Porque creemos que la mejor manera de conseguir trabajo es buscando tu propio trabajo. Y esta es nuestra aspiración. Hacer una lectura editorial de la poesía. Es decir, que haya un trabajo de diseño que trate de mostrar un poco lo que hace el poema. Por ejemplo, algo que le pedimos a la autora fue que nos diera un estado de ánimo por cada poema. Este está deprimido, este está enojado, este está enamorado. Y esto es lo que salió. Y creemos que la poesía es azul. Gracias.